La situación es difícil y aguantarlo no puedo No, no, ya no tengo tú la misma, déjate ir, yo no quiero No, por favor, mírame, mientras estoy hablando ¿A quién soy? Agonizando por tu adiós La situación es difícil y aguantarlo no puedo No, ya no tengo tú la misma, déjate ir, yo no quiero No, no, por favor, mírame, mientras estoy hablando Aquí estoy, agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te va? ¿Cómo decirme que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no te dé ni cuenta? Que desde hoy ya no estarás más con tu amigo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que no te voy a ver jamás Y ando vagando por la calle y no sé dónde ir Desorientado y confundido, no sé qué hacer Y lo único que hago es pensar en ti Este corazón a veces va llamándote Nena en mi mente, está claro que ya hoy te va Y es mi corazón que no lo quiere aceptar Es que le hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor No, explicale al corazón que hoy te va ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no te dé ni cuenta? Que desde hoy ya no estarás más junto a mí Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele, que no te voy a ver jamás Y te vas, y te vas, y te vas, y te vas Y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás Ya ando vagando por la calle y no sé dónde ir Desorientado y confundido, no sé qué hacer Y lo único que hago es pensar en ti Este corazón abritos va llamándote, nena, en mi mente está claro que ya hoy te vas Y es mi corazón que no lo quiere aceptar Es que le hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Cómo explicarle al corazón que hoy te vas Cómo decirle que sin ti puedes seguir Cómo fingir para que no te den ni cuenta Que desde hoy ya no estarás más junto a mí Y te vas, y te vas, y te vas, y te vas, y te vas Y lo más que me duele, que no te voy a ver jamás Y te vas, y te vas, y te vas, y te vas, y te vas Y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás Ah, 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 ah Gracias por ver el video.